¡Suscríbete! Yo quiero estar contigo nena Y no aguanto a tu prima Te juro que no la aguanto más Se siente en el cine entre tú y yo Y se tira un pedo Se echa a rir Come pipas y parar Y me echa las casadas a mí Y la verdad Creo yo Que usted no puede seguir así Tú con tu prima Dile que no se que vivir Vamos al parque Se vino tu prima Se hace de noche Y no se va tu prima Y es esta niña Yo no la comprendo Como se puede Se te aplasta Hay que no verse Las cosas te hay que matar ¡Bandilla! Ya le ha dicho mil veces que se larga de aquí Y que se vaya a vivir a Brasil Que no se tenga el fin y ella como si nada Si por lo menos se empalara a su entrada Es que un prima, que es mucha prima Se apunta de rondas y ajena Habla con ella, dile que no la aguanto más A la oficina, se vino tu prima Estoy tomando el sol y ni se fija Y es que esta niña, no la comprendo Como se puede, se te aplasta Hay que moverse, las cosas te hay que aguantar Y la niña que no se va No aguanta tu prima Má 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 Má